¿Te toca el turno? ¿Te llamas, perdona? Gonzalo. Gonzalo. Vamos a por ello, Gonzalo. Pregunta para Cristiano. ¿Qué echas más de menos, el Manchester o el Madrid? Bueno, lo echo de menos los dos, pero por las circunstancias de la vida, he estado más años en Madrid, fue donde mis niños crecieron, fue donde conocí a mi chica también, echo más de menos a Madrid.